Mira como se blanca, ella no solo dijo que va a pasar con mi madre Mira como se blanca, como se blanca, ella no se enamora y te da igual lo que anda A mí no te rebranque, si ella vive en este mundo Su salsa va conmigo, su salsa es con todo el mundo A mí no te rebranque, si ella vive en este mundo Su salsa va conmigo, su salsa es con todo el mundo Mira como se blanca, ella no se enamora y te da igual lo que anda Perfecto